Música Yo estoy reinventando un jueguito sobre la papa, no hay, hay que cargarla, hay que evarla, hay que hacer una fiesta. Alrededor de la papa, yo creo que, que motivos no faltan para hacerle una fiesta a este, iba a decir personaje, pero yo, yo quisiera transformar la papa en personaje. Música Bueno, curiosamente es una, una idea que yo tenía de hace mucho tiempo, después de haber, eh, presenciado, visto una procesión del Señor de los Milagros, creo que fue. Y, este, me dije, ¿por qué no idear una, una procesión de la papa? Música ¿Por qué, por qué no? Es, 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 es una, una forma tan bella, es, este, eh, es un alimento maravilloso, ¿por qué no venerar ese, ese tubérculo que es tan, tan, tan apreciado, tan propio de nuestro país? Música Música Yo comencé haciendo una línea ya y tratando de componer acá los personajes con cierto ritmo, pero, eh, la verdad es que, que me fui perdiendo un poco en, eh, en otras cosas que venían apareciendo, ¿no? Uno, 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 tiene la idea de lo que uno quiere, pero no sabe cómo va a salir. Música Música Entonces, aquí, como ven, pues, se está trabajando sobre yutes, sobre costales, que han sido, cosidos, eh, recocidos, entre ellos, para, para aprovecharlos, por una parte, eh, su, su, su textura, y por otra, ¿por qué no hacer, eh, pintura en, 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 sobre este yute, ¿no? Música Nos encontramos un poco con una técnica que es, que es, pues, eh, tiene que ver mucho con los rupestres, entonces, eh, es interesante, interesante realmente, me siento más libre que con el óleo Música 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 Cuando era niño, yo siempre he corrido detrás de la banda, siempre me han caído algunos latigazos por correr detrás de la banda, porque, de perderme entre los, 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 los cuetones y qué sé yo, yo creo que es natural de todos los niños, pero, este, lo cierto es de que yo no he olvidado esos momentos. Mira tú, cuando yo pienso, por ejemplo, en el, en el personaje que, 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 que toque el bombo, ¿no es cierto? Es un personaje, no necesariamente que he querido darle ese rostro, ni mucho menos, pero ha salido, ha salido expresivo con todo su movimiento, e inclusive aquí hay una forma que parece que la forma del, del mazo este se ha quedado, eh, marcada en, en, en el bombo. Música Tú sabes, yo tengo, eh, aproximadamente 45 años ya en la pintura, y una pintura que la he venido trabajando con un planteamiento clásico, académico, pero, yo quería ir un poco más allá, encontrar, eh, esa satisfacción o ese, eh, ese placer de trabajar materias, eh, un poco rústicas, materias que tengan que ver, eh, con, no importa qué, mira, ese es un, un, una especie de planteamiento muy, muy natural, pintar con lo que está a la mano. Son tierras, son tierras, son tierras, son tierras de color que yo las, este, preparo un poco con, con una cola sintética, claro que permite la cola de agarrar en el yute, y puedo, pues, y la trabajo con agua, agua encolada, es el medio, ¿no? Música 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 La verdad que, el hecho de, de llevar a, hacer en cuatro pedazos, esta historia, me da la oportunidad de que cada, de que cada, de que cada panel, eh, tenga su, 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 color propio. Música Música Toda esta especie de salpicado de, 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 de color, le va a dar una vibración a medida que uno continúa a trabajar. Pues ya, ya comienza a verse, ¿eh? Música 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 Música